Mi madre me disponía a salir, y hay una caja ahí fuera, porque me han llamado a la puerta. Será mi robot. Igual es mi robot limpia suelos, no pone nada. Me voy a Cricuícler, que ayer al final me he echado una crema, no se ve muy blanco. Mirad, mi outfit, vuestro vestido, bandalo negro, los suecos beige, que no sé si se ve. No sé cómo enseñarlo, necesito un lugar donde enseñar mis outfits. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese silencio? Sí, ese que es así. ¿Se ha quedado ese robot? Bueno, he puesto una chaqueta, que es del mismo color que los suecos. Han cubierto las sillas, me tengo que ir en furgoneta. Nos hace mucha gracia ir en furgoneta, la verdad. Encima es aquí en el pueblo, tardo más y doy más vuelta. Conduciendo que directamente con la bici. No sé si encontraré, porque en este Cringuícler... Tengo un coche atrás muy pegado. Por eso pinta tan seguido. En este Cringuícler, a ver, me veo reflejada en mi ventana, para ver si puedo salir sin tocar el coche de adelante. Porque el morro lo controlo muy bien. Es tan corto que no lo controlo bien. Pues eso, no es tan pequeño este Cringuícler, es muy fácil que no tenga las sillas que estoy buscando. Entonces quizá ir con el coche es tontería. Porque esto es cosa de ir yendo. Quizá no las encuentre hoy. Entonces igual lo puedo hacer cuando vaya a Miro. Porque también las puedes comprar y dejarlas allí. Vendido. Como muchas veces que encuentras algún mueble y pone vendido. Lo compras y luego vas a buscarlo. Entonces si veo que hoy no triunfo con lo de las sillas, haré esto. Las próximas veces iré pasando. Y el día que las encuentre, pues ya vendré a buscarlo. Voy a ir luego a casa y vengo a buscarlo. Porque si no, tengo que estar dándome viajes con la furgoneta siempre. Voy hoy en plan confianza, a ver si triunfo a la primera. Pero si veo que no hay triunfazo, haré esto. Cuando las vea las compro y voy a buscarlas después y ya está. Porque alguna vez me ha pasado de ver algo que nos pasó con una cama. Que no me acuerdo para quién ni cuándo, pero era una cama. Y nos pasó que vi una cama que me gustó. Y luego a la tarde fui con Rasi. Porque digo, sola no puedo con esto. Pero no la compré. También tenía dudas. Digo, bueno, a la tarde vengo con Rasi, que la vea. Y venimos por la tarde a buscarla. Y cuando volvimos ya no estaba claro. Es que las cosas allí vuelan. Vi el otro día una estantería de especias preciosa. Súper bonita y antigua con cajoncitos. Digo, lo compro. Esta y tiro la que tengo yo, que está vieja ya. A ver, la que tengo yo tiene tres estanterías asateniados. Pero era muy bonita. Y antigua y por 5 euros. ¿Qué pasó? Que un hombre la cogió delante mío. O sea, las cosas que son chulas y te gustan, tienes que cogerla rápida. Igual aquí está haciendo grato. Están haciendo obras justo delante de Kringwinker. No hay sitio para marcar. A ver, está aparcado aquí en el de Correos. No sé. No sé ni qué día vivo. Me he metido mal y en vez de salir y corregir, estoy aquí cabezota maniobrando. Estás cartero ahí metiendo paquetes en la cosa esa. Y no le funciona. Como me pasó a mí el otro día. Estoy haciendo espavientos así. De desesperado. Ya está ahí el hombre metiendo paquetes. Están aquí los topógrafos midiendo. Yo estoy de topografía, no sé si lo sabéis. Y vamos, no sé aquí dónde ha aparcado. No sé si está bien aparcado. Pero bueno, es un momento. Es que si cojo las sillas... ¿Qué está haciendo ese hombre? Si cojo las sillas, ¿cómo las voy a coger? No sé. Se ha aparcado aquí. Con lo que me estaba pitando es esos bloques de ahí. No sé si tendrán que venir a cogerlos. Y yo estoy aquí. Pero es que hay más coches. Entonces, bueno, es un momento. A ver por dónde paso por aquí. Aquí estoy. Esta semana he venido un montón. Me paso el día aquí. Me voy a coger la cesta. Uy, mira los tres vasitos que dejé huérfanos. No sé si comprarme uno. Porque como tengo dos... No sé si se me rompe. Me ganan 45 centímetros. Me voy a coger la cesta. Una chica me dijo que le molestaba el ruido de mi cesta vacía por el creyente. Siempre hay gente que le molesta algo. ¿Esto qué es? Uy, qué bonito. Está hecho de piedra. Qué cosa más bonita. Me imaginaba mi cafetera antigua ya no está. Qué pena. Estaba aquí abajo. Voy a ver en este lado por si acaso. Están estas. No he estado. Voy a llorar. Y hay los platitos estos que compré. Creo que voy a comprar otro. Llevo todos los que hay. Valen 45 céntimos. Luego se me rompe alguno y me quedo con la pene. Creo que el vasito de la entrada voy a hacer lo mismo. Voy a coger uno de repuesto. Por eso tengo dos. Sillas no tienen nada. Estas dos. Estas dos. No valen 1,50. Estas pequeñitas. Estas también me gustan. No valen 3. Estas tengo experiencia de que son incómodas. No se danme las que son. Esa es azul. Son muy bonitas las dos. Ay, estas que chulas. 3,6. Estas me encantan. 10 euros. ¿Estamos locos o qué? Mirad estos sofasillas. Tienen ruedas. Me encantan. Valen 20 euros. Está lleno de mierda. Pero es como súper práctico. Tiene aquí un tirador. Bueno, bueno, bueno. Porque esto se podría poner uno a cada lado de la mesa. O sea, somos 8. Mirían 3 sillas, 3 sillas y un sofá a cada lado. Es que esto es muy cómodo. Pero claro, para comer. Con niños. Mucho trabajo de limpiar esto. Limpiador de taficerías. Me siguen encantando aquellas. Si fueran 8 me las llevaba. Pero es que de todas formas me tendría que dejar dos distintas. Y estas dos chiquitinas verdes. Que valen 1,50. Son preciosas también. O sea, las que me pegan más con la mía son esas porque son las más parecidas. Pero las veo muy hechas polvo. Lo que es la paja. La otra está mejor, pero esta está hecha polvo. Y estas son más silla de cocina que de comedor. Y son más incómodas también. Pero son pequeñajas. Ay, qué sin vivir. Si me llevo dos de aquellas blancas. Estoy pensando en llevarme estas verdes para la habitación de los niños. Para la mesa nueva. Porque la mesa es blanca y madera. O sea, no pega nada, ¿no? Tienes esas sillas blancas. Yo sola aquí con mis conversaciones necesito a alguien que me aconseje. Creo que me voy a llevar esas blancas, ¿eh? Que me va a costar más caro. Pues que me voy a quedar con la pela porque me encantan. Igual me llevo tres, por tanto. Tres de estas. O cuatro. Mira esta qué bonita pared. 50 euros cuesta. Es muy chula. Mira este mueble qué bonito con los corazones de gallinero. Cuesta 40 euros. Y hay un espejo. Siempre estoy buscando espejos, pero quiero de cuerpo entero. Ahora que estoy buscando camanido, solo hay literas. Mira, estas son las sillas que os decía, para el escritorio de los chicos. Pero estas de ruedas, estaban haciendo carreras. Y de este tipo, esta vale 2,50. Ocupa mogollón. Y creo que lo que voy a hacer, he cogido cuatro de ahí. He dejado dos huérfanas. Voy a poner cuatro de esas y cuatro de las que tengo en casa de madera. Y las dos que tengo diferentes, para el escritorio de los chicos. No sé si he hecho bien. No me tenía que haber cogido las seis iguales. He dejado las dos, que estaban un poco peor. Son como antiguas recicladas. 10 euros cuesta cada una, eh. 40 pavos. Pero son muy bonitas, la verdad. Creo que he hecho buena compra. Necesito fundas de cojines. Vamos a tener que ir a la acción. Se me sale la chancla. Ay, qué gracia. Ay, qué se me va. Qué gracia las ve y este. Creo que se lo voy a comprar el yaguar. Porque ayer lo tuvieron en el colegio. O sea, fue un hombre disfrazado de esto al colegio. Y vale 1,30 creo. No veo tres en un burro. Voy a sacar una foto para ampliarlo. Como está burroso, no lo veo. Esto que es Comic Cars. Está cerrado. Es como un juego de mesa. Mira esta gavarrina, qué chula. No sé qué costará. Está en la zona de ofertas. Es súper bonita. Es una 40 justo, eh. Porque yo uso 42. 16 euros. Es que está nueva. Es que pone 40, pero pone 38 también. Depende del sitio. No sé si probármela. Me gusta un montón. Pasa que aquí hace más frío que esto. Voy a sacar una foto a esto. Así le gusta a mi hijo. Es muy bonito. Voy a sacar una foto a mi hijo. Me encanta por aquí, es muy elegante, pero me queda corta de malas. Y de ancho es una 48 o 42, me entra justo y el último botón, si me mato, me queda cual chorizo. Es una pena porque se ve que es muy buena la calidad de la tienda. Creo que no voy a coger. Tampoco me soluciona tanto, aquí el entretiempo es muy corto y me la veo muy corta de malas. A ver, este José, no sé si el color mostazo me queda bien a la cara. No sé. Lo que pasa es que como es finito y tal, no sé, creo que es muy versátil, salva situaciones. Lo que pasa es que tiene un poco lana y pica. A ver, mi plan es poner allí la furgoneta en marcha atrás. Pero no sé si podré... No sé si preguntar a estos hombres. Es un momento para sacar las sillas. Me las ha cobrado a 8,15, me ha hecho descuento. ¡Ajo! Me conoce. No sé si podré dejarlo ahí un momento. Está el hombre ahí recolocando los carteles. Tezica, qué gracia. Me ha ayudado un obrero con las sillas. Porque yo las he sacado y me ha ayudado a transportarlas. Y le digo gracias y me dice, please. Porque aquí se dice, as to believe, que significa... Significa como... Por favor. Creo que significa por favor. O sea, please, en inglés, ¿no? O sea, es la costumbre de decir... Es como decir... Por favor, no... No me dé las gracias, ¿no? Como decir no hay de qué. Aquí se dice, as to believe, que significa por favor. Cuando alguien te dice gracias, tú tienes que decir as to believe. Entonces, como yo le he estado hablando en inglés... Me dice, please, traduciendo. En inglés no se dice, please, de respuesta a thank you, ¿no? O sea, cuando tú dices gracias, no respondes por favor. En castellano tampoco. Pero los que traducen así literalmente... Cuando yo le digo thank you, me dice, please. Era muy raro. En neerlandés, as to believe, es como decir no hay de qué. Pero lo traducen literalmente. Primero le he preguntado, me estaba tomando el pelo, ¿eh? Un poco al principio. Porque le he preguntado, ¿puedo aparcar ahí cinco minutos para descargar unas sillas? No sabía bien decir sillas. No sé si me ha entendido. Y me ha dicho, no se puede, ¿eh? Dice, ¿cuánto tiempo? Yo creo que me estaba tomando el pelo porque había cuatro coches ahí. Dice, estos no deberían de estar aquí. Digo, es que son para cargarlas. La aparco más cerca, las descargo cinco minutos y ya está. Me ha dicho, bueno, yo hago así como que no lo veo. Me estaba tomando el pelo, seguro. Y era por si iba a sacar la máquina porque había una especie de excavadora al lado. Digo, a ver si justo va a sacar la máquina. Está en fuego de taille, molesta. Y luego me ha ayudado con las sillas. Con mis platicos. Y mis sillas nuevas, emoción. Mirad, gente, cica, ¿cómo lo veis? He puesto. Bueno, obviad el mantel roto que lo tengo que tirar. Bueno, me dijo una chica de lo sacar al jardín y es buena idea. Creo que lo voy a usar este para la mesa del jardín. Pero hasta que compre uno nuevo, no lo voy a quitar que me estropellan la mesa. Entonces. He aclarado lo del mantel. Pues dice que me dieran algo. He puesto. Tres allí. Porque como son cuatro y cuatro. He puesto tres allí. De las nuevas. Uy, que enfoca mi dedo. Una aquí. Están. Estas cuatro marrones. Y esas cuatro. Blancas. Y bueno, la tronita esta. Esta de Yagwat. Que a veces la usa, a veces no. Por eso la tenemos ahí. De reserva. Claro, no quería sustituir una silla por la tronita. Porque cualquier día dice que ya no ha quedado. No quiero más. Porque él está en plan. Soy grande. No uso cosas de bebé. Y la cafetera que estaba buscando esta. Porque está rota. O sea, la que me cogí. Me cogí la que no iba bien. Pero bueno. No sé que al adorno ya está. Que no estaba. Ni gozo en un pozo. Tezica. Hoy os tengo abandonas. Que tengo el día estresado. He ido a clases de neerlandés. A las dos. No sé. Bueno, es que se me había olvidado, la verdad. Y una ha escrito en el grupo. Ha dicho que llego un poco tarde. Y digo, uy, yo también voy corriendo. He ido con la bici corriendo. Y por eso ni os he dado. Ni os he dicho nada. Y ahora me voy al gimnasio. Así que hoy estoy retomando cosas. Hoy era el primer día en el holandés. Y me doy cuenta que me lío. Dos veces me ha pasado que he dicho que no. En vez de decir ni o ni. He dicho la. Endarilla. Madre mía, tengo un lío en el cerebro. Gentecica, de las cosas que me da pereza. O sea, me da pereza hacer ejercicio. Me da más pereza ir al gimnasio. De las cosas de hacer ejercicio, quiero decir. Me da más pereza ir al gimnasio que ir a andar. O a correr, por ejemplo. O andar en bici. Y de ir al gimnasio. Me da más pereza ir por la tarde que por la mañana. O sea, ahora mismo tengo una área de gimnasio. Vamos, estrepitosas. Pero como he venido a dejar ahí sacar fútbol. Y tengo ahora una hora. Y me había dicho ahora, si le llevas tú, yo le recojo. Pero para qué vamos a dar dos viajes. Quiero una hora y cuarto. Entonces, pues me voy al gimnasio y luego me voy a buscar. Así que nada, es lo que hay. Tengo que ir, sí o sí. Ánimo, fuerza, tú puedes. Así que bueno, tampoco me va a matar, ¿eh? Ese primer día, después de mucho tiempo. Haremos lo que podamos. Madre mía, estas rotondas con carriles. Son complicadas. Estaba la policía ahí, yo aquí hablando sola, disimulando. Como que es que estoy un poco mal de la cabeza. Y hablo sola. Ay, Dios mío. Ya llegó. ¿Cómo va ahora esto del parking? Porque esto ahora tiene barreras. Yo creo que se abren solas. Es que no me acuerdo cómo iba. Lo que pasa en estos mozuelos. Mozuelo que está medio calvo. A ver si se abre. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete! No se abre. No se abre. La última vez sí que se abría sola. A ver cómo puedo hacer yo esto ahora. Marcha atrás, claro, desde luego. Hay un señor aquí. Otro mozuelo. Ya me tengo que meter en marcha atrás en una rotonda, o sea. Jugándome la vida aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Másimo dos horas me pone. Si más, una entrada estrecho, estrecho, estrecho. Vale, esta sí que se me ha visto sola. Uy, gentecica, no me gustan estas novedades. Si me decís una cosa controlada y te cambian las cosas. Verdad, ¿eh? ¿Qué ganas tienen? Complicando la vida. A ver, ¿tengo un sitio en el gimnasio o no? No, me pone albergue. Me pone parking albergue y los de gimnasio no tienen parking. Me han pintado los sitios. Los de gimnasio no vienen en coche, vienen andando. En el gimnasio no tenemos parking. No. Tecica, aquí estoy. Lista para la guerra. Voy a sacar mi candadito. Los auriculares también. Sí. Me los voy a poner. Porque la música máquina que ponen aquí. Tecica, os voy a contar una cosa que me ha pasado. Ahora que no hay nadie aquí. Estamos en la clase del neerlandés. Que de estas cosas hay que chulear, ¿eh? Y estamos diciendo, yo me llamo Cintia. O sea, cada uno se presenta, ¿no? Y estamos practicando los números. Y teníamos que decir nuestra edad. Y yo como, yo hago un poco así, que me lo pienso. Y digo, ich habe, no, ich bin. Pues yo creo que es como en inglés, que se dice yo soy. Five, wave en virteg. Virteg es 40. Y hay que decir 5 y 40. Se dice así, al revés, ¿no? Y la chica me estaba corrigiendo. Y dice, que no es virteg. Y yo, virteg. Me dice, dirteg. Drirteg. Pero sea un lío. Se pensaba que tengo 35. Y yo me estaba intentando decir 40. Porque creo que 40 es virteg. Y 30 es dir... A ver. In, chui, dri. Dri y vir. Dirteg y virteg. Entonces es una D y una V. Una V que es F. Un poco. Virteg. Firteg. Es un poco más difícil de pronunciar. Y ella no me entendía. Que yo, o sea. Se pensaba que yo me estaba equivocando con lo del 40. Pero yo lo estaba diciendo bien. Pero porque me echa menos edad. Esto tengo que chulear yo. De que no se creían que tengo 45. Se creían que tenía 35. No sé cómo se alciende. a ver como tengo que hacer esto me encuentro súper bien la verdad es que esto de gimnasio es de esas cosas que cuesta mucho hacer es como cuando tienes que sacar el perro yo no tengo perro pero he tenido cuando era niña yo tenía perro y tienes esas cosas que cuesta un error tiene que bajar al perro, nadie quiere hay que sacarlo, es obligatorio y al final te toca porque nos turnábamos, yo y mis hermanos tienes esas cosas que te cuesta muchísimo pero luego cuando arrancas te gusta y está guay la verdad suda un montón he hecho elíptica, he hecho abdominales he hecho brazos siempre hago dos ejercicios de hombro por la lesión que tuve de tendinitis en el hombro siempre hago ejercicio de hombro pues acaso espera, yo no sé cómo tengo que salir Dios mío, que le he puesto esto pues eso que hago dos máquinas de hombro hago de pierna y luego hay un sofá de masaje que hace daño o sea, tiene de relax pero tiene un programa de siaxu que te hace hasta daño pero me da como sensación que me está sacando contracturas y bueno, son solo 10 minutos pero bien, está bien me ha recordado a la señora esta que me hizo el masaje en el pie porque yo creo que tengo algo por ahí en los lumbares me ha tocado un punto ahí que he visto las estrellas digo, ay, que tengo ahí algo algo contracturado creo que me he metido mal mi cachis me he metido mal y creo que esta carretera cuando te metes no sales me he quitado toda salida me he tenido que ir hasta el fondo bueno, tengo tiempo puedo perder 5 minutos en esta carretera horrible, terrible que se ha puesto verde entonces, pues eso me he ido a parar a comprar fruta y estoy pensando en comprar algo ya hecho para cenar porque hoy he tenido demasiadas actividades externas de casa y a mí esto me agota madre mía, las papayas valen 7 euros cada una estuc y los higos 69 centimos cada higo madre mía más fresas albeis 7 euros medio kilo y para comprar granel hay que comprar una bolsita que voy a comprar mandarín que no encuentro plátanos y esa bolsa de mandarín vale 4,99 4,99 vale, hay más frutos ahí al otro lado y aquí unos como de oferta como que 3, 1 euro 3 por 1 euro tienen mortadela jalal y tienen carne jalal me quedo muerta no sabía que había aquí fíjate no tienen mucho tienen muslos y pechugas carísimo 15 euros el kilo los muslos no consigo verlo porque no veo nada no sé si son 6 6 euros el kilo tienen ahí meche fermentada de esta tenemos aquí salchichas y voy a comprar ya sé que esto es una comida de caca no es nada sano pero una vez al año no hace daño no como salchichas de esas no sé desde España voy a coger uvas que no están muy caras creo que las voy a comprar a 3 o a más de 3 también de precio voy a coger una de cada he cogido nuggets vegetales y salchichas y voy a hacer hoy comida chatarrilla los plátanos están verdes 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 no sé si podrán comer para mañana a ver algunos que estén un poco más amarillos estamos aquí comiendo esto está buenísimo por 2 euros merece la pena melón piña uvas fresas no sé qué más es decir que a mí he venido a farmacia no lo enseño para que no se vea los datos pero por aquí tengo puesto un código de barras y tal del médico y me sale ahí la crema y o sea le doy aquí el escáner me sale ahí la crema y la puedo comprar aquí en una farmacia o sea la farmacia está cerrada pero se puede coger aquí los medicamentos con el escáner y me va a salir por ahí a ver ahora cómo pago le doy aquí ¿qué más? pay and collect please white no sé a ver visa maestro ¿no? cards voy a sacar mi tangente pone please white madre mía con todos los medicamentos que tiene que haber ahí ¿cómo lo encuentra la máquina? porque suenan motores madre mía es muy rápido encima tiene música ambiental alucino alucino con esto es que ya hasta las farmacias son automáticas me va a dar ticket yo creo que tendrá que dar ticket ¿y ahora qué? ¿ya está? ¿me va a dar ticket o no? vale me voy bien thank you for your visit ya está se ha callado hasta la música te fíjate que hasta la grama ha puesto es que me voy a estar en hospital en urgencias lo que pasa es que nunca lo grabo estas cosas de médicos intento dejarlas en la privacidad pero es que esto de la farmacia automática me ha matado tenía que salvarlo porque ha sido tan impastante como lo de las pizzas automáticas cuando estuve en Francia que había máquinas expendedoras de pizzas calientes te las hacían ahí o sea estaban hechas un poco que había un horno que las calentaba pues esto me ha dejado igual de atónita y de muerta de que tú le pongas el código de barras de lo que te ha recetado el médico y la máquina te lo busca porque es que claro en una farmacia hay cientos de medicamentos y bastante rápido ahora se tiraba 10 minutos para encontrar medicamentos me ha dejado alucinada atónita estaba hasta pensando que había una persona adentro buscando el medicamento porque no sé cómo tiene que estar eso organizado para que lo pueda buscar no sé me ha dejado de piedra entre esto y lo de las pizzas el mundo se acaba para los humanos ya no lo necesitan para nada ya cualquier cosa lo puede hacer una máquina te fijas como yo me he ido ahora sí te he hecho un guiso que no sé lo que es creo que es ternera cuando lo abra lo veremos gentecica espero que os haya gustado el vídeo de hoy me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí hasta el final del vídeo os quiero recomendar un par de vídeos relacionados aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro para que podáis elegir el que más os guste espero que tengáis un bonito día y muchas gracias chao